El árbitro que está mirando su reloj, la historia de Chile, corona con un título este camino, memorable y milagroso vivido en Brasil, el equipo de San Paoli en lo más alto del mundo del fútbol, que marche ya un carnaval chileno en las calles de Río y que termine en Santiago, el abrazo de San Paoli con las figuras más importantes de esta historia que se ha escrito acá en un Mundial Inolvidable, para una roja que ahora tiene una estrella en su camiseta. Imponentes las imágenes cuando pasan las piezas fundamentales de la consecución de este título histórico para el fútbol chileno. Anunciaban ya en la premia que tenían fútbol suficiente para venir a Brasil a dar pelea, pero levantar esta copa parece casi milagroso. Chile, campeón del mundo. La selección de Chile dejando imágenes imborrables y sumándose a la lista de históricos ganadores de este trofeo. Chile, señores, campeón en Brasil. Ahí están las imágenes en las calles de Santiago y el maracaná que se pinta de rojo. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.